Irán advirtió el sábado que si es atacado lanzará 11.000 misiles contra bases enemigas en un minuto. Un general de las Guardias Revolucionarias, Mahmoud Harabaki, dijo a la agencia de noticias Fars que si la guerra se desata en el futuro, esta no durará mucho ya que les haremos morder el polvo de la derrota. Los enemigos debieran preguntarse cuánta de su gente están dispuestos a sacrificar por su estupidez de atacar a Irán. Irán también advirtió a Israel que lo atacaría si éste agredía a la República Islámica. Mientras tanto, el negociador nuclear iraní, Alir Ariyani, renunció el fin de semana, tres días antes de que comience una nueva ronda de negociación.